Mañana en acceso directo, sin mucha plata pero con mucha creatividad, el cine joven está en auge. Nuevos creadores con propuestas arriesgadas nos cuentan cómo están viendo el país. Cuando empezamos a hacer Rojo Red nos dijeron esto es muy complicado hacer en Colombia, tiene muchos efectos especiales, tiene muchas cosas que no se pueden hacer acá y pues fuimos tercos y la sacamos adelante. Los festivales y la internet se han convertido en las plataformas para el cine joven. Todos hablan en acceso directo.